hola qué tal amigos de club cómo están hola sophie ya estamos en la época navideña ahora sí ya no hay forma de ahora sí cada vez por lo menos desde que entramos a diciembre ya se acabó el año ya se acabó el año y ahora sí pero ahora sí ya a días una semana casi ya estamos comiendo pavo oye pues hablando de estas épocas y de las escenas y festividades y posadas que guadalupe reyes no existen pues tenemos todo este tema de los del semáforo no te lo juro es más le voy a hablar le voy a decir que es en serio y no te hace porque ella puede celebrar durante todo el mes de diciembre tiene la posibilidad de que coincide con que lo hagamos poner su foto bueno para poner a guadalupe reyes bueno entonces estamos con este tema de los semáforos justamente y de que estamos en un naranja casi rojo pero no estamos en un rojo ya hay mucha confusión la gente si sale pero al mismo tiempo te dicen que no hagas ninguna fiesta que mejor no veas a la a tu familia pero al mismo tiempo el centro está abierto casi a su capacidad que desastre de es una situación complicada no hector o sea un poco lo decíamos antes de entrar es sí creo que la jefa de gobierno estaba muy al tanto de esta su estrategia no como un poco independiente de todo lo que incluso se daba a conocer desde palacio nacional siempre con cubrebocas en sus conferencias siempre dando estas pues alertas instrucciones y demás a la población saliendo todos los días en el último color al que ella hace referencia creo que es a un naranja no el de ya casi rojo no hubo muchas críticas sin embargo yo yo sí creo que casi estuvo punto o es que puso el color rojo en la mesa pero desde palacio nacional le dijeron que no y por lo que económicamente se pues podría repercutir no porque pues tristemente tampoco ha habido una campaña o una estrategia económica que arrope a pequeños y grandes empresarios que logre que esto no colapse en medio de un confinamiento total si creo que ahí está el punto y justamente parte de la discusión y de lo que queramos hablar de esto creo que el gobierno tenía de dos sopas o poner el semáforo rojo que además ellos mismos son los que lo pusieron en el radar del semáforo rojo de acuerdo al número de capacidad hospitalaria que hubiera o pues para poner el semáforo rojo que implicaba parar la actividad comercial o dejar que esto fluyera como hasta ahora es una edición muy complicada el gobierno pues está para tomar decisiones me parece que ellos ya en los números que traían y dado al poco crecimiento o bueno el nulo crecimiento y a todas las pérdidas económicas decidieron pues decir que la economía siguiera pero por otro lado al menos en la ciudad de méxico y el estado de méxico ya estamos rondando los 80 peligrosos por ciento el 80 y tantos por ciento de capacidad que difícil como dices y ya y yo lo quería comentar pero como bien tú lo traes a la mesa y creo que es un dato importante si hubiera habido la mejor una estrategia de acompañamiento en los últimos meses para soportar que si se tendría que cerrar o sea que se tendría que ver el semáforo rojo soportar a la gente ayudarlos de manera económica pues a lo mejor hubiera sido diferente pero como no hubo y no hay opción o sea también entiendo el gobierno de que ante la economía pues no puede cerrar sino pues sí pero es como un arma de dos filos completamente no declaró un semáforo rojo y eso equivale a miles y cientos de muertes de todo lo que estamos viendo todos los días porque no hay menos de mil muertes por lo menos todos los días y se está naturalizando tanto este tema menos de diez mil contagios también en todo o sea y se está naturalizando tanto que el semáforo o haya por lo menos a lópez gatel ya se le olvidó independientemente de lo que sea ya se enojó y lo que sea cuando fue su invento bueno ya se le olvidó pero tampoco hubo una estrategia integral o sea porque además se dedicaron nada más a ir tapando huecos y no hubo una estrategia integral que realmente acompañara a todos los sectores a evitar un colapso total claro la crisis no es sólo de méxico es mundial pero no hubo este acompañamiento y esta estrategia que realmente pudiera emergente que ayudara a que todas estas esferas no económica social y demás no se vinieran abajo como lo que está pasando pues una incapacidad absoluta no y si tú te fijas porque he visto ahora algunos recuentos de lo que decía el presidente de que no hombre no no va a pasar nada no es tan grave como dicen después lópez gatel diciendo que no iba a haber tantos muertos que si pasábamos los 30 mil iba a ser catastrófico recuerdas entonces que poca capacidad y que poca visión de planeación y sensibilidad entonces estamos en el peor de los mundos porque estamos a las autoridades diciéndonos que no hagamos prácticamente nada pero por otro lado todo está abierto y también hemos platicado de la ciudadanía si tú no les pones un semáforo rojo la gente va a seguir yendo vean las imágenes del centro histórico a la versílica no fueron porque los cerraron al final del día pero el centro está abierto las tiendas están abiertas la gente no comprende tampoco y si es la verdad esquizofrénico no hagas una fiesta no hagas una posada no hagas tu navidad con tu familia pero el centro está abierto y hay miles de personas ahí también eso es parte de los mensajes no claros no claro tú lo decías sale el presidente a decir no salgan no hagan no pongan y se va de gira o sea no hay congruencia entre los discursos y entre las acciones o sea esto ha sido desde el inicio y al presidente le ha valido un sorbete el hecho de que haya tantos muertos y que no haya sido capaz una sola conferencia de prensa que se haya puesto un cubrebocas y que haya él con el poder que tiene desde esa tribuna pues de decirle a la gente con esta aceptación que todavía tiene que hace poco hablábamos de decirle a la gente a ver usen el cubrebocas y que no se vea una imagen del presidente fuera o en una conferencia de prensa sin un cubrebocas eso haría la diferencia por lo menos en este ya último momento o esta etapa tan crítica que estamos viviendo en méxico no la verdad es que lamentable lamentable creo que el el manejo de toda la crisis lamentable las decisiones que están tomando ahorita es un naranja casi rojo la verdad es que es ridículo lo que está sucediendo pero bueno pues a cuidarnos en verdad pues vienen las fiestas navideñas el otro mensaje es real pues traten de cuidarse si van a hacer reuniones familiares pues tener los mayores cuidados posibles y evitar salir como dicen un poco la jefa de gobierno sin que haya cerrado nada así es bueno voy sería pues en el otro tema que pues justamente tiene que ver con el tema económico que estamos hablando pues esta aprobación del incremento al salario mínimo en donde pues los empresarios no estuvieron tan contentos y votaron en contra pero creo que también tiene una razón no me parece que no me quiero poner del lado ni de uno ni de otro pero hay una razón no porque lo que decían los empresarios es esto o sea a ver estamos en un índice de desempleo brutal no en donde esto ha sido derivado si de una crisis global pero que no ha habido una estrategia en donde aquí en méxico por lo menos se ayude a los empresarios pequeños y grandes no hay o sea miles de locales han cerrado pero también miles de empresarios pues han despedido a miles de trabajadores entonces este bueno pues no hay esta posibilidad no hay empleo y aunado a ello cuando se incrementa el salario mínimo no que bueno es bueno si nadie está en contra de que se suba el salario mínimo pero no hay este insistimos en este acompañamiento en esta estrategia emergente para ayudar de alguna manera a ponderar esta crisis económica y fiscal en los empresarios creo que ahí justo es donde está la trampa no porque me parece que cuando lo pones en una disyuntiva de no es que están en contra de que se suba el salario mínimo claro ustedes son fifís y empresarios etcétera me parece que ahí siempre va a ganar el no no estamos en contra y qué bueno que se haga el problema es que no puedes por decreto simplemente estar estar dando este tipo de brincos no un poco ya lo comentaremos más adelante como el tema de la ley banjico no no simplemente tienen que ser estas ocurrencias para mejorar por incrementar el salario mínimo no vamos a estar mejor lo tienes que acompañar y lo veíamos con el punto anterior con una serie de estrategias con una serie de apoyos también a los empresarios y microempresarios porque ellos son los que finalmente tienen que otorgar este incremento no no el gobierno no es que no va a otorgar sino son justamente los patrones y claro también hay que ver un equilibrio para que justamente ellos también puedan pues de alguna manera contribuir a que los sus empleadores ganen más pero no es como por decreto por cómo se va a llevar y pues es notable que de verdad el grupo empresarial votó en contra esta en crea este incremento del salario mínimo del 15% claro si bien digo no no hemos dejado de lado en este espacio que si evidentemente mucho tiempo muchos años los empresarios fueron privilegiados por muchos gobiernos claro que lo fueron sin embargo bueno en esta situación difícil yo creo que se debió de haber hecho esta pausa ya no a ocho meses Héctor o sea sí creo que se debe de haber hecho esta pausa para generar algo que pues evitara que esta crisis todavía se agudizara más pero bueno pues ahora la responsabilidad va a ser de los empresarios y la y la comunicación la va a aprovechar muy bien el presidente va a decir que él cumplió y que el salario mínimo creció la gente evidentemente va a estar muy contenta y por eso alguna en algún programa lo platicamos pues por eso la popularidad del presidente sabe jugar muy bien con estos esquemas pero creo que analizando el tema va a dar la pena ver que hay una línea media en donde están los empresarios que a lo mejor no va a ser tan conveniente hacerlo de 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 tan de golpe y tan grande no así es hoy eso viene el último tema que no es tan soft como otros pero bueno es esta por fin llegó el la felicitación creo que fue el último no a bairro tenía que hacer el martes nos ganó todos nos ganaron todos ganaron o sea el presidente y tú puedes ahí hablar un poco más a profundidad yo la verdad sólo leí algunas cosas que prácticamente decía felicidades no se metan con nosotros y con los migrantes y con los migrantes pero qué tal cuando fue a ver a trump hasta le dio un espaldarazo y todo pues ahora habrá que ver cómo da un giro esta relación entre méxico porque no lo querrá a biden pues no sé yo creo que había más similitudes con con trump no pero en lo personal porque además en las plataformas políticas pues para nada más entender la geopolítica pues los demócratas de alguna manera tendrían que tener más cercanía con morena de izquierda que no lo es pero creo que acá se trata más de personalidades sabes creo que acá no se trata de las coincidencias incluso como por el bien de ambas naciones no cuando además estamos así no todo el tiempo creo que ahora que lo dices pienso que también estas similitudes tendría vienen o son a partir de estos cargos públicos no por ejemplo esteban montezuma que a partir de esta de cambio de gobierno que será el próximo 20 de enero pues ya ponen a esteban montezuma será el nuevo embajador cuando barça no va y cuando estuvo pidiendo varias veces que felicitaron al presidente bueno a la hora ya presidente electo biden en eeuu y nada no entonces yo creo que dijo con permiso ella sí es diplomática es una diplomática de carrera y bueno sabe cómo son las formas hay alguien que sabe mucho de formas y de fondos son los diplomáticos que tenían de que eran de los pocos países que no están visitando el país con una frontera más grande de méxico con eeuu o sea su comercial uno o sea todo absurdo oye pues yo no sé cómo lo voy a hacer está dando que suma que hasta todavía es el secretario de educación pública y falta la aprobación del senado que finalmente será un trámite y lo van a y lo van a aprobar y será el próximo embajador más allá de su cercanía con con televisión azteca y con regalos alineas plego y la serie de cosas que también ha habido ahí me parece que también ha dado bandazos en la secretaria de educación pública pero que de alguna manera ha sido un tipo moderado y que cuida sus formas por ejemplo él si va con cubrebocas él tiene mucha tiene mucha más claridad en ciertos mensajes y creo que no y sin ser un experto en la diplomacia y sabiendo que no es diplomático no es tan mala idea tener algún perfil como él pues que no sé no es un riesgo es el problema a ver el problema yo creo que puede ser este tema de las buenas intenciones que pueda seguramente tener moctezuma no como las buenas intenciones que tienen varios personajes del gabinete de andrés manuel lópez obrador y entonces en dónde queda la experiencia y en dónde queda tu formación y en dónde queda esta o sea lo que se requiere realmente para la para el cargo que van a ocupar no estamos en un país de hilos pero eso ya lo perdimos pero yo no sé pero ante el escenario de lo que tenemos no te parece no tan malo que haya sido o sea imagínate que hubiera mandado es que ni a mí ni malo ni bueno tendría que haber una persona que conozca perfectamente cuál es el fin y las relaciones no o sea estás hablando del país más importante con el que méxico tiene relación y no sólo eso es tu vecino además eres el socio comercial número uno o sea el tema migratorio o sea todo esto de además de otros miles de también de temas que tenemos en el tintero no puede ser solo porque vaya un tipo así seguro está bien no me cae mal o saber moctezuma barragán como dices ha sido siempre muy mesurado desde cerillo cuando estuvo también en en tele azteca cuando ahora como secretario de educación pública no yo coincido contigo en todo lo anterior pero yo ya me esperaba que iba a ser una locura una bomba no sobre todo por no no sé pero sorpresas ahí nos podrían dar muchas y bueno al menos digo que un tipo moderado no viene tan mal para relación con eeuu sobre todo con el presidente aquí es un desastre me parece que se puede hacer una buena dupla con con el señor canciller marcelo ebrard pues sí tendría que creo que este pues hay que ver por lo menos pero imagínate un oronazo a la embajada una cosa así un noroña no 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 prefiero un tipo así o sea digo bueno ya sabes que en estas épocas de la 4t no se puede esperar cualquier cosa esto como no sabes a lo que te esperas pues ya nos conformamos no tampoco es que ese es nuestro problema o sea como ya lo hicieron otros pues esto no importa entonces tiene que van a que iban a que iban a escoger pero no puedo no puedo no puedo porque que le vaya bien a él pues va a haber una buena relación entre méxico eeuu pero ojalá que los perfiles que se utilicen para los cargos que no ciertos cargos como la tesorera como la secretaria de economía como muchas cosas bueno sofía ya vamos a relajarnos porque ya va a ser navidad ya estás enojada porque porque ya mejor vamos a cenar y compraste tus regalos no he comprado todo a distancia no vayas nada no he ido ni en línea ni nada nada no he ido ya después de lo que me pasó te acuerdas con la tarjeta bueno lo haré igualmente que te la pases muy bien feliz navidad a todos nos vemos la siguiente semana de todos modos con algún especial gracias